Hoy el recurso está, lo estamos viendo, lo tocamos, el agüita está caliente, los informes técnicos dan cuenta de que tiene una concentración de sales que la hace especial, con características terapéuticas y demás, que son las características que tienen los desarrollos termales. El recurso está, tenemos un predio enmarcado por nuestro arroyo Cuñapirú, en el corazón de nuestra ciudad capital, de nuestro ribera. Tenemos ya un desarrollo termal del otro lado de Santana de Libramento que viene avanzando, entonces de alguna manera podemos hablar de un polo termal binacional en nuestra frontera. Hoy tenemos aquí una oportunidad que ya está en marcha, que tiene que ver con un proceso de urbanización, de brindar infraestructura a toda esta zona, realizar fraccionamientos y demás, pero además tenemos una oportunidad de desarrollo de productos turísticos específicos vinculados a piscinas, a spa, a parques temáticos, y para lo cual nosotros también venimos trabajando para tratar de generar las condiciones para que estos nuevos emprendimientos puedan funcionar en régimen de zona franca para hacerlos más competitivos y además generar oportunidades para que otros inversores que por el régimen de zona franca puedan estar interesados en invertir aquí, en un emprendimiento con estas características. Nosotros tenemos un área importante, 42 hectáreas acá, dentro de la ciudad. Queremos hacer algo diferente y queremos que Rivera se promocione un poco más, porque hasta ahora tenemos turismo de compra que nos ha hecho conocer, sí, participamos también de la fundación de los free shop de Rivera, pero ahora queremos destacar un poco el tema del turismo con más permanencia. Se trata de una construcción de una obra civil de prospección de aguas subterráneas con una profundidad de 758 metros. La excavación inicial estaba prevista para 800 metros, pero a esa profundidad se alcanzó el basamento cristalino, que es el final del área geológica que esperábamos prospectar. Entonces, a partir de ahí, se hicieron las tareas de equipamiento de la tubería, digamos, estructural de la perforación, que es una tubería telescópica, el agua con mayor temperatura, que está ubicada entre los 690 y los 740 metros. La perforación quedó culminada en este mes y a partir de ahora empieza el desmontaje de la máquina de perforar y el posterior equipamiento del equipo de bombeo definitivo. ¡Gracias!